Nuestra meta es dar un cuidado individual para el paciente desahuciado en la privacidad de su hogar y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está preparado y entrenado para ofrecer servicios como consejería y compañerismo, apoyo espiritual y emocional, cuidado de enfermeros, sus ayudantes y terapeutas profesionales. Visítenos en nuestro nuevo local, a un costado del Fort Duncan Medical Center. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. Besides blast, there's radioactivity and vision. Muy buenas noches y bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio más de El Anticino. ¡Gracias por ustedes! ¡El rey del Anticino! ¡Y el enemigo de la crisis! ¡Gracias por ver! 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 Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo soy Ricky Mendoza y esto es... ¡Ja, ja, ja, ja! Este es un programa especial para el Día del Amor, de la Amistad. Y les tenemos un programa increíble. Les tenemos un programa lleno de satisfacción para ustedes, para mis televidentes, para mis youtuberos. Y antes de comenzar, como siempre, me tengo que poner cómodo. Déjame quito mis zapatos que compré en la pulga la semana pasada. Calcetines. Huele un poco feo, pero bueno, es que no tenemos smell-o vision. Y les estaba platicando... Perdón. Les estaba platicando del programa que vamos a tener. Antes de comenzar, como siempre, comenzamos con la introducción hacia lo que va a haber en este programa. Y antes de... Este, antes de comenzar... Este es el nuevo periódico. El líder. 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 El líder. Así que sigan a Líder. Follow the Líder. Está en sus tiendas favoritas. Es del tremendísimo Rex Macbeth. Y va a tener noticias. Y aquí tenemos la primera noticia. P.N. Eso es este corto para Piedras Negras. El equipo de básquetbol de Piedras Negras pide 40 mil dólares para el room tax. Chido. Eagle Passon Sentence to Harsh Prison Terms in Huaco. Y obviamente aquí tenemos también... Uno de nuestros escritores más prestigiados aquí de la región. Unas personas increíblemente chidas. Noticias y comentarios por Alejandro Wheeler, director de TVAW Canal 20. Que es el mismo dueño de... De esta misma estación, el Canal 20. Un aplauso por favor. Y va a tener un... O sea, esto él lo escribe. Señor Alejandro Wheeler. Una persona muy respetable. Y el de este también va a tener una sección. Yo creo que cada dos veces por semana. Tocando fondo. Tocando fondo. Y va a tratar sobre diferentes... Cosas así semi-políticas, semi-noticias. Pero no nomás, ¿sabes de cuenta? No nomás va a hablar del anti-show. Sino va a hablar a fondo. A fondo. De lo que es la realidad de las cosas. Así que un aplauso... Para el periódico. Y acaba de empezar con... Ese fue un mensaje para la comunidad. Ok. Seguimos con más. Y tenemos, obviamente... Vamos a tener en este tremendísimo programa. Del amor y de la amistad. Vamos a tener... Amala copiando con Vic Balls. Vic Balls. Sí, señor. ¿Cómo no? Y este es una ocasión especial. Un segmento especial. Dedicado al amor y a la amistad. Mala copiando para todos ustedes. Y ese que sea el tercer segmento, más o menos. Vamos a tener en las noticias locales. Donde el anti-show. El anti-show estaba presente. Cuando inauguraron el nuevo Kidney Center. Que abrieron ahí enseguida. Del Fort Duncan Medical Center. No me pregunten por qué estábamos en la inauguración. Nos invitaron. Y ahorita los vamos a platicar. Y nuestras cámaras. Bueno, nuestra cámara. Nomás estaba ahí. Fuimos a entrevistar. Entrevistamos al consejero Ramsey. Entrevistamos a... A vería gente importante. Gente importante de nuestra comunidad. Y el anti-show estaba ahí. Y esto se los vamos a mostrar. Obviamente tenemos el fly show de fotos. Tenemos YouTubeando. YouTubeando lo tenemos como edición especial de San Valentín. Del viejo panzón. Y también tenemos un video de chicote. Porque si lo estás viendo el jueves. El sábado va a ser la tocada. Si lo estás viendo el lunes. Pues te fregaste porque ya pasó. ¿Ok? Ok. Anyway. Y como saben el programa. Este programa que están viendo ustedes mismos ahorita. En la televisión o en la computadora. Sale en primicia. Cada jueves a las nueve de la noche. Y se repite lunes a las seis y media de la noche. Y lo puedes ver por el resto de la eternidad de YouTube. Punto com diagonal el anti-show. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no nos vamos directamente al Kidney Center? Es la gran inauguración del Kidney Center. Ahorita después de estos comerciales. Y ahorita regresamos con el resto de nuestro programa. El anti-show. Fort Duncan Home Health and Cospis Care. Nuestra meta es dar un cuidado individual para el paciente desahuciado. En la privacidad de su hogar. Y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está preparado y entrenado. Para ofrecer servicios como consejería y compañerismo. Apoyo espiritual y emocional. Cuidado de enfermeros, sus ayudantes y terapeutas profesionales. Visítenos en nuestro nuevo local. A un costado del Fort Duncan Medical Center. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. ¿Qué onda raza? Les habla el Basi del Chicote. Para invitarlos a Toquín que voy a tener este 16 de febrero. Con motivo del día de San Valentín. Simón, el gordo panzón ese de las flechas. En el bar. En la López Mateo. Simón ahí con la Adrianita y el Magaña. Una cuadra antes de llegar a la Plaza de Toros. Ahí podrás tomar con tus amigos. Reír con tus amigos. Bailar con tus amigos. Y orar con tus amigos. No te portes gacho porque te saca. Va a estar bien, machín. En esta temporada del Income Tax, usted se merece algo especial. Aquí en J's Outro Sales podrás encontrar los autos más buenos, bonitos y baratos para usted y su familia. Tenemos una gran selección de marcas y estilos. Y aquí están algunos de los carros que tenemos en nuestro inventario. Visítenos hoy en el 1757 de la calle Garrison o llámenos al 773-8300. Los esperamos en J's Outro Sales. Aunque la vida se vea rosa, un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Y no hay nada mejor que tener a Rio Insurance Agency a su lado. La agencia de confianza de Eagle Pass se distingue por su servicio y sus bajos precios. Ofrecemos aseguranza de auto, liability, full coverage, SR-22 y más. También ofrecemos aseguranza para negocios y hogares. Adicionalmente, también tenemos servicio del notario público. Visítenos hoy en nuestras oficinas nuevas en el 2345 El Indio Highway. Lo esperamos en Rio Insurance Agency. Ok, estamos de regreso. Esto es el Anti Show. Yo soy Ricky Mendoza. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. A toda la gente que nos ve en sus casas, muy chido. Toda la gente que nos ve en la calle, ya sea al Jera, al Paquillo, al Bec, al Pompis, al Bassi, a toda la raza que nos ve en la calle. ¡Ricky! ¡Es chido el programa! Chido, gracias. Gracias por tu apoyo. A aquellas razas que nos escriben por email, mandarnos una foto o algo para el Slideshow. ¡Ricky! O a toda la gente idiota que cree que me llamo Enrique. ¡Enrique! Ok. ¿Por qué no continuamos si esto es nuestro segmento llamado En las Noticias? Ok, esto es En las Noticias de El Anti Show. Hoy siempre les traemos noticias no comúnmente escuchadas por el resto de los canales donde puedes agarrar noticias normales. Entonces, nosotros, a mí me gusta ir a un evento, a un evento local, filmar ahí, llevar nuestras cámaras del Anti Show. Bueno, nuestra cámara, nomás tenemos una cámara. Y la cámara me la copiando. Pero, en esta ocasión, estuvimos en un evento, en una inauguración. Y como les estaba diciendo, like I said, me gusta ir a un evento ordinario y lo cambiamos hacia un evento extra ordinario. Y en esta ocasión, fuimos al nuevo, a las oficinas, a la inauguración de un kidney center que abrieron, este, para checar los riñones. Y, pues, pueden acompañarlos. Son las oficinas que están enseguida del Fort Duncan Medical Center. Y, en realidad, estábamos, no me pregunten ni por qué, ni por qué estábamos ahí. Así que, yo estábamos, yo estábamos, yo estaba filmando el nuevo anuncio del Fort Duncan Home Health and Hospice Care. El nuevo anuncio que vieron hoy, aquí en el Anti Show. Y, me dice Rafa, el dueño de ahí, me dice, hey, van a abrir el lugar de aquí enseguida, la doctora Turner. ¿Quieres ir? Chido, vamos. En eso que voy llegando, llego, y voy viendo celebridades como Sandra Martínez de la Cámara de Comercio, Saúl Fernández, Ramsey Cantú, un consejero de aquí de la ciudad, Elías Maldonado, comisionado. Y dije, este es el momento perfecto. Para filmar y captar imágenes de el momento. Y el Anti Show, no nomás estuvo ahí, en el evento de la inauguración del Kidney Center, sino entrevistamos a celebridades locales. Y por qué no, por qué no, por qué no, vámonos de una vez hacia el lugar de los hechos. ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 El Tío Sam, platícame sobre tu revista. Sobre el Interview Magazine, pues, ¿qué te puedo decir? La revista es musical, hemos tratado de entrevistarlo. Ah, si la abro, ¿me sale música? Bueno, no necesariamente te sale música, pero te sale información de los artistas. ¡Ah! Es el entretenimiento. Y que hay un saludo para el Anti. Seguro a toda la raza que mira el show de Anti, felicidades y adelante. Chido, Lovito, nos vemos. Ahorita tenemos un resurge muy interesante por lo que trae Corona. Corona con la mega planta que están haciendo piedras negras. Hay mucha, mucha industria que trabaja alrededor de eso. Y es cierto que no le van a pagar los trabajadores, sino con cerveza, o... No. Bueno, pero era para muchos de nosotros, ¿verdad? No. Ok, ¿cómo, cómo, qué te parece este nuevo lugar, este nuevo negocio? Bueno, pues, este, estamos muy contentos que la, que la doctora Trano ha invertido aquí en la comunidad de Igualtas. Bueno, este, y van a estar revisando los certificados de todos los doctores que vienen aquí, su resume, todo. ¿Van a estar checando? Bueno, pues, más que nada, todo eso se hace con los doctores, se hace con el hospital. ¿A ustedes no? Por la ciudad. Ok. Bueno, ahora una pregunta más personal, Ramsey. Este, o sea, de veras, este, me llamó mucho la atención tus zapatos y yo creo que muchas personas van a querer saber dónde los compraste. ¡Oh, están chidos! ¿Eh? Mis zapatos que son, ah... ¿Son de qué? ¿De piel de qué? No, 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 son, son, ah, son de... de víbora. ¿Eh? No, 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 ¿Dónde los compraste? Ah, no, 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 ¿Verdad? Debo, debo de ser, ah, mis zapatos, Ramsey. No, no, son mis zapatos. Estoy, ah, estos, los compré en, en... ¿Por internet? No, no, no. ¿Ebay? No, no, no. Ah, ahora se puede saber la tienda. ¿Eh? ¿La tienda? La tienda. ¿Lenswearse? No, pienso que era... ¿O Rost? ¿No, no, no, hay problema. Fallas paredes. Sí, todo, todo, se puede comprar en cualquier lado. Mientras que usamos para caminar, eso es lo más importante. Ok, oye, ¿cómo va todo el trabajo con la ciudad? ¿Vamos para adelante, vamos para atrás, progresando? La ciudad, vamos, seguimos adelante, hemos tenido nuestros problemitas durante estos últimos meses, pero ya gracias a Dios estamos sobreviviendo de estos problemas que pasaron y seguimos haciendo lo que es justo y necesario para la comunidad. Oye, también otra pregunta, también un poco personal, supimos que chocaste hace poco. Y no hubo problema ya, estás bien, te habías lastimado, ¿no? Sí, gracias a Dios, no fue nada muy grave, pero sí recibimos, y le doy las gracias a toda la gente que nos hablaron para ver cómo estábamos, pero sí tuve un choque, ya me recuperé, tengo lo que son los dolores, pero gracias a Dios que nada fue, nada, no tuviste hueplash o algo así. No, 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 pero fue algo, algo muy, bueno, muy, pues te cae de sorprenda, te sorprenda cuando algo así pasa. Es algo bien rápido y gracias a Dios que por los cinturones y los airbags más que nada estamos aquí. Y la respuesta de la ciudad, o sea, la respuesta de la policía respondió inmediatamente, respondió bien. La ciudad no pudo tomar acción en ese asunto, sí fue en la ciudad, pero la policía no podría por la posición que tengo y por ser una, lo que sea. Pero cómo, o sea, si llegan al lugar del accidente, ¿no te pueden atender? No, no, sí me pueden atender, así como, pero cuando viene el reporte de la policía, por ser como soy consejero municipal de la ciudad y por ser un reporte imparcial, hablaron al departamento del condado para tomar el sheriff. Ah, ok. ¿Y te atendieron bien en el sheriff? Sí, pues ellos se encargaron del reporte. Qué bueno. No, pues Ramsey, muchísimas gracias. Un saludo para el antishow, por favor. No, a todos les saludamos aquí con Ricky Mendoza, ¿verdad? ¡Woo! Ok, esto acaba de ser en las noticias locales. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos con Malacopiando. Fort Duncan Home Health and Hospice Care. Nuestra meta es dar un cuidado individual para el paciente desahuciado, en la privacidad de su hogar y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está preparado y entrenado para ofrecer servicios como consejería y compañerismo, apoyo espiritual y emocional, cuidado de enfermeros, sus ayudantes y terapeutas profesionales. Visítenos en nuestro nuevo local, a un costado del Fort Duncan Medical Center. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. ¿No sabe por quién votar para el sheriff de los Estados Unidos mexicanos? Vote por Javier La Cherifa González Pruneda. Él promete que la mayoría del tiempo y cuando le convenga será responsable, fiel, justo y querendón. Le gusta la música que al pueblo le gusta y promete pagar sueldos y combatir a terroristas ficticios como El Guasón y Lex Luthor. Vote por Javier La Cherifa González Pruneda para un Illegal Pass más seguro. Anuncio político pagado en abonos por el candidato. Aunque la vida se vea rosa, un accidente puede ocurrir en cualquier momento y no hay nada mejor que tener a Rio Insurance Agency a su lado. La agencia de confianza de Eagle Pass se distingue por su servicio y sus bajos precios. Ofrecemos aseguranza de auto, liability, full coverage, SR-22 y más. También ofrecemos aseguranza para negocios y hogares. Adicionalmente, también tenemos servicio del notario público. Visítenos hoy en nuestras oficinas nuevas en el 2345 El Indio Highway. Lo esperamos en Rio Insurance Agency. Ok, estamos de regreso. Esto es el Antichow. Yo soy Ricky Mendoza. Muchísimas gracias por seguir con nosotros, seguir apoyando y soportando este programa. Soportando. O sea, como, like, supporting. Pero en inglés no, digo, más bien en español no se traduce igual. Porque soporte es un brasier. Ya que me metí en ese hoyo, déjame salirme lentamente para introducirles en nuestro siguiente segmento. Y este segmento es uno de los segmentos más importantes del Antichow. Es uno de los segmentos que es muy reconocido el Antichow. ¿Por qué? Porque entrevistamos a pura gente, pura gente chida, pura gente respetable, honorable, pasándola un buen tiempo. Y estos videos, quiero que sepan que Malacopiando es totalmente filmado aquí en nuestra comunidad. Así como puede ser filmado en Piedras Negras y Golpa de San Antonio. Es totalmente filmado por nosotros, por el Big Pulse y el Pompis y otra raza. Pero es filmado aquí. No en ninguna otra parte, sino aquí en nuestra comunidad. Y lo que hace el Big Pulse es ir en la noche, rondando por la ciudad, sale con su cámara y entrevista por gente respetable, por gente honorable, que se la está pasando un buen tiempo. A lo mejor se la pasaron las copas un poco y los entrevista. Y aquí nos presenta el resultado de esa entrevista en frente de toda nuestra audiencia del Antichow. Que al igual tenemos una audiencia muy respetable y muy honorable. Así que aquí está con nosotros, Malacopiando. No me molestes, ando borracho, no me molestes más. ¿Qué? No me molestes, ando borracho, no me molestes, ando borracho, no me molestes más. ¿Quién apisteado o quieren así promocionar a ustedes? No, estoy viendo si se ven igual de hermosas en la cámara. Ya, sí. Bueno, vengan. Ajá. Vengan para acá. Sí. Me tienen que bajar. Bueno, ya. Ay, ay, me tengo que bajar. Ya, ya, ya. ¿Y tú? ¿Tú no has dicho tu nombre? Cristal. Brenda. Oye, ¿y a dónde van ahorita? Para nuestras casas. ¿Por qué? Porque son morfiel y nada que sea. ¿Y dónde andaban? En el Ibiza. ¿Y por qué nos dijeron ahorita que hay un escándalo? Ay, porque si íbamos a ir, pero se nos aburrido. No, no, nos batearon bien gachos. No. Nosotros que nos enamoramos de ustedes. Ay, sí, hombre, claro. ¿Qué pasó? Nos enamoramos de ustedes. ¿Por qué se aguitaron de ese marido? Ay, te ganaste una rosa, niño. Ah, ¿me vas a regalar una rosa? Sí, mire. Cuéremil. Yo te regalo todas las rosas que tú quieras. ¿En serio? Pero vayan a la escándalo. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué? No hay pedo con la chota. ¿Qué? ¿Qué aguitados? ¿Qué aguitados? Son periodistas. No, 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 no. Es que son las 12 de la mañana y andan aguitados. No. Oye, ¿y a Raúl va tu novio o no? No. ¿Tiene novio? Mira, es de todo lo que has de preguntar. En primer lugar, mire, a mi novio me puso los cuerdos con mi mejor amiga. Pues mándalos a la mierda, pues quémalos. ¿A los dos? ¿Cómo se llama tu novio? Se llamaba Jaime Reyes Cardenas. Y la vieja es de tu mamita. Cállate, soy yo. Brenda. ¿Tú eres una mujer amiga? Brenda. ¿Eso es una mujer amiga? ¿Entonces la odio así? Agarra. Mira, bien perdido. Por Dios. ¿Andan a p***as o no? No. ¿Nada? Mira, me puede soler y no tome. ¿Ustedes toman o no? No. Bueno, a ver, cuéntanos la historia de tu novio. A boca seguramente sí. Este hombre, güey. Mira, ustedes sí toman, ahí está la evidencia. Sí, nada más la copiando. Pero ahora nosotros nos grabamos. ¿Casi arriba? No, no, me quiero. Esta cámara no la puede agarrar cualquier persona. Ay, p***as. ¿Vaya que no, güey? ¿Qué es el pro? ¿Qué es el pro? Como para este güey. Oye. Bueno, pregunto. Bueno, bueno. ¿Cuál fue su propósito de año nuevo? Salir menos que el año pasado. Mi año de propósito nuevo es... ¿Para qué se hacen? Terminar mi carrera. ¿Cuál carrera? Eso, estoy viendo contabilidad, Donald. ¿Neta? ¿En dónde? ¿Aquí en la guane? En la guane. ¿En la guane? Sí. ¿En la guane? ¿Qué guane te m***? ¿Qué no? Pues como tú digas. Bueno, venga. ¿A dónde van a ir en todo el periodito? No, pues a ni un lado. Ya nos vamos. Tú, cría. ¿Por qué? Ya, cuítada. Oye, ¿cuántos vatos se agancharon hoy? Ni uno. ¿Y tú? Dos. Yo bailé con dos. Bailar y aganchar es una cosa. No, abuela, abuela que tienes a aganchar. Oye, ¿cuántos novios tienes? ¿Novios? ¿Cómo va a tener varios novios? ¿A abuela no tiene novios? No, no tengo novios. Bueno, queridos. Queridos, no manches. Mira, espérate. ¿Por qué grabas? O sea, ¿con qué fans? Sí, tenemos fans. ¿Tenemos fans? ¿Nos han visto? O sea, ustedes van a ser famosos a partir de mañana. Ay, no manches. ¿En qué vamos a salir? Ven, ¿y eres tu amiga? ¿Qué onda? Cristian. 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 Pepita. Ven, Pepita. Cristian. Oye, ven. Cristian, Martínez, López, para tu información. Bueno, cállese a tu novio, quémalo aquí para que nadie ande con él, ya. Dile, dile lo que te digo. Pues se llama Jaime Reyes Cárdenas, vive en la Mundo Nuevo por el centro de salud. Quemado, quemado. Tú dime, ¿para qué están haciendo esto? En serio, ya, en serio. Me cae bien. Para ser las famosas. ¿En dónde? Es que están muy guapas y las tenemos que ser famosas. Esa, no las té está andando. Mira, espera, mira. Andan tomando video para, con un propósito. Andamos tomando video. A ver, ¿y por qué no se toman ustedes? No, pues ya ahí salimos nosotros, todos los días nos tomamos. Eso aburrieron a nosotros, dijeron. Queremos ver unas hermosuras. Y por eso las tomamos ustedes. ¿Qué? ¿Por qué se enoje? Es todo, es todo ya. Y te hablan de un buen día. Ah, jajaja. ¿Qué es? ¿Tienen contigo? ¿Ahora? No, estamos haciendo un reportaje. Bueno, andan a hacer un reportaje. Según ellos, pero no nos dejan en post. En esta temporada del Income Tax, usted se merece algo especial. Aquí en Chase Auto Sales podrás encontrar los autos más buenos, bonitos y baratos para usted y su familia. Tenemos una gran selección de marcas y estilos. Y aquí están algunos de los carros que tenemos en nuestro inventario. Visítenos hoy en el 1757 de la calle Garrison o llámenos al 773-8300. Los esperamos en Chase Auto Sales. Fort Duncan Home Health and Hospice Care. Nuestra meta es dar un cuidado individual para el paciente desahuciado, en la privacidad de su hogar y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está preparado y entrenado para ofrecer servicios como consejería y compañerismo, apoyo espiritual y emocional, cuidado de enfermeros, sus ayudantes y terapeutas profesionales. Visítenos en nuestro nuevo local, a un costado del Fort Duncan Medical Center. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. Ok, y como esta es la edición especial del Día de San Valentín del Antishow, aquí mi Puerco Pino y yo les vamos a presentar ahora un video musical. Un video musical de Chicote. La semana pasada les habíamos presentado una canción bien chida que era dedicada para el Big Balls. Se llama Era Gay porque era gay. Pero aparte de eso, va a tener una tocada el sábado. El momento que lo estoy filmando yo es miércoles y el momento que lo van a ver ustedes es el jueves y a lo mejor el viernes en YouTube. Pero si lo vieron el lunes, pues se fregaron. Total, el sábado 16 de febrero, este va a tener un toquín, el 16 de febrero del 2008, va a tener un toquín ahí por la Plaza de Toros, cercas de la Plaza de Toros. No vayan a caerle ahí en la Plaza de Toros y de repente está la lucha libre. ¡Ay! ¡Un tachicote! Y ahí te agarra el mil máscaras y te lleva a la corte de comisionados. Anyway. 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 Para recuperarme de ese mal chiste. ¿Por qué no las presentamos ahorita? El, el, la canción más nueva de Chicote. Es la, la canción más nueva y nosotros fuimos más a filmarlo. Ah, porque no, no vamos a tener tiempo la siguiente semana que es nuestro programa especial dedicado a la música. ¡Porque Ospino, estás bien! Que bueno. Ah, y aquí para ustedes les tenemos el video musical de Lírica Onírica. Lírica Onírica ¡No hay un relevante con lenguas de serpiente que se me quiere echar encima! Que dice la señora, la chamada de los sueños, que en la noche ya me cuida. Yo he tenido cuidado con él, con eso tiene un árbol de sí. Viene el cuerpo del espalde, pero llego a verlo bien Baila en el campo, baila en tu parado Con los bandidos que me están mirando Ellos tienen ganas de teñirme en rojo Este hermoso cielo azul Eso ya no me lo robé Eso ya no me lo robé Eso ya no me lo robé Eso ya no hay niña que no lo robé Ya váyanse, vayas, vayas Veyas Veyas Todo es el pastel, pero nadie es él. Nadie hace la responsabilidad, todo la dejan para nadie más. Todo es el pastel, pero nadie es para él. Y al final, me desperté y me sentí asustado. No puede ser lo que yo vi, es el final. Y al final, me desperté y me desperté y me desperté. No sabe por quién votar para el Cherif de los Estados Unidos Mexicanos, vote por Javier La Cherifa González Pruneda. Él promete que la mayoría del tiempo y cuando le convenga será responsable, fiel, justo y querendón. Le gusta la música que al pueblo le gusta y promete pagar sueldos y combatir a terroristas ficticios como El Guasón y Lex Luthor. Vote por Javier La Cherifa González Pruneda para un Illegal Pass más seguro. Anuncio político pagado en abonos por el candidato. For Duncan Home Health and Cospis Care. Nuestra meta es dar un cuidado individual para el paciente desahuciado, en la privacidad de su hogar y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está preparado y entrenado para ofrecer servicios como consejería y compañerismo, apoyo espiritual y emocional, cuidado de enfermeros, sus ayudantes y terapeutas profesionales. Visítenos en nuestro nuevo local a un costado del For Duncan Medical Center. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. Rhodey's Fried Chicken ofreciendo el mejor pollo desde 1985. Los especiales de Chicken Tenders con papas y gravy empiezan desde $3.99 por una orden individual de 5 tenders, 10 tenders por $7.99, 15 por $10.99 y 20 tenders por $14.99. También tenemos especiales de mariscos empanizados individuales y familiares, así que tráigase a toda su familia a Rhodey's Fried Chicken. Estamos en la esquina del Laredo y el Indio Highway en Eagle Pass. ¿Qué onda raza? Les habla el Basi, del chicote, para invitarlos a Toquín que voy a tener este 16 de febrero con motivo del Día de San Valentín. Simón, el gordo panzón ese de las flechas, en el bar, en la López Mateo, Simón ahí con la Adriánita y el Magaña, una cuadra antes de llegar a la Plaza de Toros. Ahí podrás tomar con tus amigos, reír con tus amigos, bailar con tus amigos, llorar con tus amigos. No te portes gacho porque te saca. Va a estar bien machín. En esta temporada del Income Tax, usted se merece algo especial. Aquí en Chase Auto Sales podrás encontrar los autos más buenos, bonitos y baratos para usted y su familia. Tenemos una gran selección de marcas y estilos y aquí están algunos de los carros que tenemos en nuestro inventario. Visítenos hoy en el 1757 de la calle Garrison o llámenos al 773-8300. Los esperamos en Chase Auto Sales. Ok, estamos de regreso. Esto es el edición especial de San Valentín. Yo soy Ricky Mendoza, acompañado de mi amigo el puerco espino. Y a continuación tenemos el slideshow de fotos. El slideshow de fotos son fotos que ustedes nos mandan. Ok, es una agrupación de fotos que ponemos aquí junto con una canción bien chida. Ok, mándanos sus fotos a nuestro correo electrónico elantishow arroba gmail.com. Y ahí nos puedes, o si nos lo quieren mandarte este, por ya sea por nuestro MySpace también puedes hacer eso nomás. Ah Ricky agarro mi foto blablabla. Ok, estamos en el MySpace así que agréganos si quieres. Es el myspace.com diagonal elantishow. Vámonos con el slideshow de fotos. Chido. Chido. Cuando vayas hay golpas. Cuídate que no te ventes. Porque luego vas a corte. Y te juzga un vato que sea apellido a López. Y no es un vato justo. Es un pelao e injusto. Sus leyes se rigen. Se rigen por la probabilidad. Probablemente acabes contando tu triste historia. Y cuando pagaste, pagaste una trincha multiona. Y cuando vayas hay golpas. Y cuando vayas hay golpas. Dame algo de casachichos. Unas changas o unos tacos. A mis huertos encuerados. A ver cuando nos vamos. A ver cuando nos vamos. Por el río volvamos. A recorrer las pulgas. Y de pasada a apostar de aquí en campo. Aunque no ganemos. Como nos divirtemos. Mirando el primero. Y atacando los retacos de vuelo. Cuando vayas hay golpas. No le pegues al mandrake. Que no ves que es ilegal. En esta temporada del Income Tax. Usted se merece algo especial. Aquí en J's Auto Sales. Podrás encontrar los autos más buenos, bonitos y baratos. Para usted y su familia. Tenemos una gran selección de marcas y estilos. Y aquí están algunos de los carros que tenemos en nuestro inventario. Visitenos hoy en el 1757 de la calle Garrison. O llámenos al 773-8300. Los esperamos en J's Auto Sales. Fort Duncan Home Health and Hospice Care. Nuestra meta es proveer un cuidado individual para el paciente desahuciado. Con el respeto y dignidad y con un apoyo continuo a la familia. Nuestro personal está dispuesto y entrenado para dar cuidado profesional. Terapia física y servicios de ayuda a la salud en la comunidad del hogar del paciente. Comuníquese al 830-757-0966. O visítenos en nuestra página web en pantalla. Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos. Aunque la vida se vea rosa. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento. Y no hay nada mejor que tener a Rio Insurance Agency a su lado. La agencia de confianza de Eagle Pass se distingue por su servicio y sus bajos precios. Ofrecemos aseguranza de auto, liability, full coverage, SR-22 y más. También ofrecemos aseguranza para negocios y hogares. Adicionalmente también tenemos servicio del notario público. Visítenos hoy en nuestras oficinas nuevas en el 2345 el Indio Highway. Lo esperamos en Rio Insurance Agency. Ok, estamos de regreso. Esto es el anti-show. ¿Por qué el anti-show, por Cospino? ¡Porque estamos en contra de todo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso te quiero, por Cospino. ¡Ay, güey! Me espinaste. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no nos vamos con nuestro siguiente segmento llamado YouTubeando? ¡Por Cospino, YouTubeando! ¡Qué chido! ¡Yay! Ok, vámonos con nuestra... Esto es... Por Cospino te voy a poner aquí. Nuestro siguiente video musical... Digo, musical. Bueno, pues sí, es musical porque... Pues es un... Tiene música. Pero esta canción se la... Se la quiero dedicar a todos. Es de... De un chavo. De un señor. Ah... Que... Pues canta una canción muy chida. Dedicada al amor. Y yo se las quiero dedicar a... A todas las morras ahí afuera. A todas las mujeres. A todas las mujeres casadas. A todas las mujeres solteras. A todas las mujeres punto. Porque esta es una canción que a mí me llega mucho. A mí me llega... Me llega el corazón. Me hace... Se me derrite el corazón cada vez que escucho yo esta canción. Y... Espero que... Que a ustedes también se les derrite el corazón. Como cuando la primera vez que yo la oí. Yo la primera vez que... Que oí esta... Esta canción. No la oí, la escuché. La canción. Le puse mucha atención a la letra. Y... Y al... A la música. Y nomás... Cada vez... Cada vez que yo... La escucho... Me sale una lágrima. Perdón. Estoy perdiendo yo mi estabilidad. Eh... Disculpenme de veras. Aquí está con los... Aquí está con ustedes el... 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 Video. Bueno, aquí con ustedes el malecón. El llamado solitario. Cantante compositor. Una canción que ha tenido mucho hecho a nivel de estado. Y partes de América. Se llama El Chacarrón. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ay! ¡Bú! ¡Ay! ¡Am! ¡Ay! 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 Hombre, que... ¡Para finir! Para el amor y para la amistad, para todas las rucas, saludos. ¡Ah! Oh, estábamos grabando. Ok. ¿Por qué no seguimos con nuestro siguiente video? Nuestro siguiente YouTube. Jajajaja Y... Esto es de... Otra vez dedicado a... Al amor y la amistad. Porque... Hoy el día que estamos grabando... Jueves... Catorce de febrero. Hoy es el día del amor y la amistad. Y este es el programa dedicado al amor y la amistad. Ok. Y... Nuestro siguiente video es una pareja enamorada. Que... A lo mejor todos tenemos problemas en esta vida. Pero de veras que... Las situaciones trágicas. Las situaciones que son trágicas. Las situaciones donde una pareja está peleando. Una pareja está discutiendo en frente de todos. Es algo que todos yo creo que queremos ver por el morbo. ¿Verdad? Por el morbo de que se estén peleando. ¿Por qué se estarán peleando? Mira que gacho. Que gacho. Y todo está bien mientras no nos pase a nosotros. Y aquí está una pareja peleándose en Las Vegas. Que chido. Que chido. Que chido. Ok. Vamos con este nuestro siguiente video. Y este es un video que nos mandaron en nuestro correo electrónico. Que pusiéramos y con mucho gusto. Aquí está. Es este... Del mismo... Este... Del mismo individuo que nos hizo el... El... La animación de nuestro programa. El animación de nuestro programa. Antishow, de la introducción del Antishow y todo lo hicieron con plastilina muy chido y lo único que hacen es tomar fotos, foto tras foto, tras foto, tras foto, tras foto y después lo animan ok aquí tenemos shout out to the principal, ahi va no, no, ahhh oh my god oh my god pacman here you go bye bye jajajaja que chido no, es un video casero que hicieron aquí mismo, aquí en Eagle Pass así que un aplauso por favor la juventud de hoy, que chido, que chido, that's cool, ok, por último es un video dedicado, ya le dedicamos a las mujeres, ahora le dedicamos a los niños porque también los queremos mucho aquí en el Antishow y aquí ahora para ustedes se va a presentar el hombre araña aplaudo 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 viste eso porco espino No manches, viste que el vato se cayó Y luego todavía, pero bien profesional el vato Todavía se cae y se da el brazo Pero el vato le sigue el show Eso es lo que se debe hacer Es el profesionalismo Que se debe seguir Ok Ahorita regresamos con más del antishow Después de estos comerciales Fort Duncan Home Health and Cospis Care Nuestra meta es dar un cuidado individual Para el paciente desahuciado En la privacidad de su hogar Y con un apoyo continuo a la familia Nuestro personal está preparado Y entrenado para ofrecer servicios Como consejería y compañerismo Apoyo espiritual y emocional Cuidado de enfermeros, sus ayudantes Y terapeutas profesionales Visítenos en nuestro nuevo local A un costado del Fort Duncan Medical Center Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos En esta temporada del Income Tax Usted se merece algo especial Aquí en J's Auto Sales Podrás encontrar los autos más buenos Bonitos y baratos Para usted y su familia Tenemos una gran selección de marcas y estilos Y aquí están algunos de los carros Que tenemos en nuestro inventario Visítenos hoy en el 1757 de la calle Garrison O llámenos al 773-8300 Los esperamos en J's Auto Sales ¿Qué onda raza? Les habla el Basi Del Chicote Para invitarlos a Toquín Que voy a tener este 16 de febrero Con motivo del día de San Valentín Simón, el gordo panzón ese de las flechas En el bar En la López Mateo Simón ahí con la Adrianita y el Magaña Una cuadra antes de llegar a la Plaza de Toros Ahí podrás tomar con tus amigos Reír con tus amigos Bailar con tus amigos Llorar con tus amigos No te portes gacho porque te saca Va a estar bien machín No sabe por quién votar para Cherif de los Estados Unidos Mexicanos Vote por Javier La Cherifa González Pruneda Él promete que la mayoría del tiempo Y cuando le convenga será responsable Fiel, justo y querendón Le gusta la música que al pueblo le gusta Y promete pagar sueldos y combatir a terroristas ficticios Como El Guasón y Lex Luthor Vote por Javier La Cherifa González Pruneda Para un Illegal Pass más seguro Anuncio político pagado en abonos por el candidato Ok, estamos de regreso después del Antishow Lamentablemente nuestro tiempo ha llegado A la conclusión de este programa que es el Antishow Pero les queremos dar las gracias de veras Por ver todo el programa Disfrutarlo Y esperemos que le digas a tus amigos A tu familia Que también vean el Antishow Y también gracias por apoyar a todos nuestros patrocinadores Este, han llegado muchos comentarios de parte de ellos Ah, de que ¡Eh! ¿Están viendo el show Ricky? ¡Chill! No, pues, chill Para eso estamos aquí Para entretener y divertir E informar a la gente Ok, por conclusión Les queremos decir que nuestra siguiente semana Nuestro siguiente show Va a ser un show un poco peculiar Un poco diferente Por el tema que vamos a tratar Y va a ser una edición especial dedicada Hacia la música que hay en nuestra región En nuestra comunidad Y van a salir artistas como Chicote Vamos a tener entrevistas con Chicote Vamos a tener entrevistas con Los vientos del norte Vamos a tener entrevistas con Chente Yileras Con el grupo Rescate Los héroes Los héroes Vamos a tener diferentes grupos Y entrevistas Un poco de música No vamos a sacar ahí todo el video musical Pero vamos a sacar videos de lo que ellos nos ofrecen Y de qué es lo que ellos hacen Si trabajan como músicos Si no trabajan como músicos En fin Una gran cantidad de cosas Una agrupación de grupos Aquí mismo en el siguiente antishow Así que véanlo Va a estar muy interesante Y muy chido Y no deja de estar chistoso Creanme No deja de estar chistoso Ok Con eso doy por conclusión Nuestro chido programa El 14 de febrero Pero ahí estamos En el youtube.com Diagonal el antishow Es nuestra página principal Y también Agreganos a tu myspace No la friegues Y acuérdense que Pueden mandar cualquier estupidez A elantishow Arroba gmail.com Yo soy Ricky Mendoza Y no les digo adiós Si no Próximo Vámonos por tu opinión Let's go Hit the roll All right Dale Grizzly bear Grizzly bear I'm a 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 grizzly bear Esto fue Otro episodio más del Antishow Nos vemos el próximo jueves A las 9 de la noche Recuerden que nos puede ver Vía internet En el www.youtube.com Diagonal el Antishow Gracias por estar con nosotros Hasta la próxima Antishow Fort Duncan Home Health and Hospice Care Nuestra meta es dar un cuidado individual Para el paciente desahuciado En la privacidad de su hogar Y con un apoyo continuo a la familia Nuestro personal está preparado Y entrenado para ofrecer servicios Como consejería y compañerismo Apoyo espiritual y emocional Cuidado de enfermeros Sus ayudantes y terapeutas profesionales Visitenos en nuestro nuevo local A un costado del Fort Duncan Medical Center Permítanos ayudarle a cuidar de los suyos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video